Pideme llenarte un montón, que amor es verdadero Nunca me pidas dejarte, que deje de amar, dejarte de mí Nada que no saquete, cuidarte o tenerte, queriendo casi Puedes pedir lo que sea, pero que sea con ti Felipe, de casualidad, Petrisa está contigo ¿Qué haces? ¿Viniste a ver si estoy comiendo como loca? Pues no, Guzmancito, fíjate que no Tú cool y yo fresh Salud Solo estoy brindando por mi felicidad A partir de hoy no te voy a controlar más Ahora es responsabilidad de tu marido hacerse cargo de ti Mi esposo juega a tenis No es guardaespaldas que estás, ¿no? Ese es problema tuyo Nicole Solo vine a despedirme No te detengas, goleita Esta es la última vez que vamos a estar así Juntos Deseo que te vaya bien Gracias, Guzmancito Sé que lo hice de corazón, Neto Princesa Oh, Serena Vine a despedirme a ti Me dijo el caballerango que tu potrillo ya creció y que tiene su propio cubil ¿Sabes? A mí me pasa lo mismo Hoy me despido de este lugar para... Para irme lejos Muy lejos Por mucho tiempo no voy a volver Ni en la hacienda, ni en mi casa No voy a estar con mi familia ni... Ni con Guzmancito ¿Vas a poder vivir sin mí? Porque yo sé que no teniéndote Ni siquiera voy a poder respirar Porque mi corazón te lo regalé Y hasta llegué a sentir que el tuyo Sentía lo mismo Por eso ahora siento que estoy en una cárcel Donde lo único que hay Es dolor Dolor de no tener conmigo A la mujer que amo Yo me insisto Es tan doloroso perderte, Niki No te imaginas lo que es renunciar al amor por lo que apostaste todo ¿Por qué tuvieron que pasar tantas cosas entre nosotros? ¿Que nos separaran? Es mega horrendiro Y para esto no sirve ningún escudo protector ¿Qué? Tenemos que comprarnos un GPS que nos ubique en otro espacio Y otro tiempo Y así para seguir adelante Aunque odio Cada quien por su lado Aunque te vayas lejos Yo nunca te voy a olvidar Jamás amaré a nadie Como te amo a ti Nunca podré entregar mi corazón Porque te pertenece Tu amor me lo arrancó del pecho Y ahora Ya no es mío Sino tuyo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Quisiera pintar mi mundo con acuarelas Y Y encerrarme en él Porque no sé lo que me espera No quiero irme Sin decirte que Me alegro que hayas entrado en mi vida Aunque gracias a ti Conocí el amor Y deseo que Que llegues a tener la vida Que soñabas a mi lado Loretta Aquí yo Yo te deseo que seas muy feliz Yo solo puedo ser feliz Junto a ti Porque tú te vas a llevar Mi corazón cuando te vayas Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos Y a tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo Aunque nadie nos vea Puedes pedirme Que llene de besos La lluvia Mojarte con ellos Pídeme llenarte un montón Que amor No es verdadero No nunca me pidas Dejarme Que deje de amar Me dejarte de mi Nadate no sea quererte Cuidarte o tenerte El tiempo está así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea como pedir Me puedes pedir